La primera jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue dejando malas noticias para la delegación mexicana, que ahora vio a otro de sus representantes despedirse de tierras francesas. El tenimesista mexicano Marcos Madrid, quien llegó con la ilusión de hacer cosas importantes en su segunda experiencia olímpica, cayó en los 32 a 2 de final. El poblano, quien se fue con marcador de 4 a 0 y parciales de 11 a 3. 11 a 7, 11 a 3 y 11 a 5, se enfrentó ante el alemán Dimitri Gopcharo, noveno sembrado de la categoría. Madrid, quien regresó tras su ausencia en Tokio 2020, igualó lo realizado en la edición de Río 2016, en la que fue eliminado en la primera ronda por el eslovaco Wang Yan. Con la eliminación de Marcos Madrid, ahora únicamente queda como representante de la delegación en la disciplina Narancha Cosio Aceves, quien enfrentará a la austríaca Sofía Porcanoa este domingo.